Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hemos regresado y como saben aquí la construcción en este canal es importantísima porque pues nos centramos en la anarquía, entonces ahí es en construcciones fenomenales, ok? Entonces, como saben anteriormente había hecho videos acerca de litemática, de schematic, de baritón, etc. Pero en este video les voy a enseñar a mezclar tres mods que créanme que esos juntos hacen dinamita pura. Que es litemática, que es un mod para que, bueno, más bien que te ayuda a construir a base de un holograma. Ya que así pues tienes una base de qué es lo que quieres construir. Luego tenemos a Worded, que igualmente es un mod que te brinda diferentes herramientas para que construyas de manera más fácil y rápida. Y la inteligencia artificial en Minecraft, que es baritón. Todos los links que voy a ocupar se los voy a dejar en la descripción. Si tienen alguna duda me lo pueden poner en los comentarios. Y bueno, pues si no es prémulo, ¡comencemos! Lo primero que vamos a hacer es descargar Wordedit y todos los mods que vamos a ocupar. Si es la primera vez que vas a ocupar Wordedit, te invito a ver mis otros videos, donde son como videos introductorios a lo que es Wordedit, los comandos básicos, qué es lo que hace cada uno. También subí uno donde puedes hacer distintas figuras con Wordedit. Entonces te recomiendo ver esos primero y ahora después de que veas este para que te sea más fácil y te vayas familiarizando con lo que es Wordedit. Luego, el otro que vamos a instalar pues es Maliliv y Litemática. Maliliv viene con Litemática porque si no, no funciona, ¿ok? Y este es Litemática. De todas maneras, todos los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que no se anden molestando en buscar, ¿ok? Recuerden que para descargar es en el apartado de files, pero tienen que descargar la misma versión para todos. Por ejemplo, si en Wordedit vas a instalar la 1.20.4, en Litemática y en Maliliv tiene que ser también la 1.20.4, si no, no te va a funcionar, ¿ok? Y te va a dar el apartado donde dice descargar, ¿ok? Le vas a dar ahí y no te va a mandar a ninguna página externa ni nada, ahí mismo se va a instalar y te va a aparecer del lado derecho, ¿ok? Una vez ya te apareció aquí como que una ventana emergente, aquí está, ya puedes seguir instalando lo demás, ¿ok? Bien, ahora otra cosa que vamos a utilizar, como ya les dije, es Fabric. Le van a dar aquí en el botón azul donde dice descargar para Windows y igual se les va a descargar automáticamente, ¿ok? Ahora, para Maritón tienes dos opciones. Puedes descargar Fabric, perdón, puedes descargar Maritón por separado, o sea, por sí solito, un mod aparte, o lo puedes instalar con algunos clientes de los que también ya hice videos, que te los recomiendo, que por ejemplo puede ser Meteor Client o Aristoys, ¿ok? Esta sería una buena opción pues para que puedas dejar a tu muñeco construyendo y después activar otros hacks como les auto-hit, auto-totem, etc., ¿ok? Pero bueno, esto ya es a tu decisión, ¿ok? En mi caso voy a instalar el Maritón que tiene Meteor Client. Como ves, tiene una opción hasta abajo que te dice Maritón 120.4. Entonces voy a instalar este de aquí y ahora una página que también vamos a ocupar es Minecraft ID. ¿Por qué? Pues porque a la hora de ocupar lo que es Wordedit para reemplazar bloques, para cambiar bloques, para poner alguna construcción, tienes que saber el ID del bloque. Y aquí está, como ves, te viene pues el nombre del bloque y aquí te dice Item ID. Todos esos son los que vamos a copiar pues para los comandos, ¿no? Depende de qué material quieras usar. Entonces, ya que instalamos todo esto, vamos a copiar todos estos archivos. Le das a la tecla Windows más R y tienes que anotar en esta ventanita %AppData%, ¿ok? Le vas a dar a aceptar, vas a buscar la carpeta que dice .minecraft y después de ahí vas a buscar la carpeta que dice Mods. Y aquí vas a meter todos los archivos que acabamos de descargar, ¿ok? Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar una schematic. Una schematic pues digamos que es el holograma de la construcción que vas a hacer, ¿ok? Esta página pues tiene varias y están pues por categorías, ¿no? Puede ser islas, pixel art, templos, arenas, depende de lo que quieras hacer, ¿ok? En mi caso voy a hacer que era... Ah, este de aquí. Y como ves tiene el punto litemático. Si vas a trabajar con litemático de preferencia, busca que los archivos digan punto litemático o punto litemático, ¿ok? Para que no te suelte ningún error a la hora de quererlo pegar en el mundo, ¿ok? Ya que seleccionaste tu holograma, vas a ponerle abajo en el apartado de descargar, ¿ok? Y te va a decir descargar schematic files. Le vas a dar ahí y automáticamente se te va a instalar. Igualmente, donde habíamos entrado a la carpeta de .minecraft, va a haber una carpeta que dice schematics, que es esta, ¿ok? Aquí vas a pegar ese archivo que acabas de descargar, ¿vale? Como ves, pues yo ya tengo varios aquí. Ya que hiciste esto, vamos a ejecutar fabric. Vas a ir a descargas y vas a darle doble clic al archivo, ¿ok? Y te va a abrir, pues, esta ventanita. Aquí tienes que seleccionar la versión en la que vas a jugar. Acuérdate que tiene que ser la misma en la que descargaste los demás archivos, ¿ok? En mi caso es la 1.20.4. También tienes que checar que esté palomeado esta casillita que dice Create Profiles, tienes que estar activado, ¿ok? Le vas a dar acá en Install y cuando te aparezca el mensaje de que se instaló correctamente, pues ya puedes cerrar esa ventanita, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a abrir Minecraft y vamos a probarlo. Como ves, a la hora que abres Minecraft te pone una versión que dice Fabric Loader y la versión en la que te instalaste. En esa versión tienes que jugar, si no, no te va a ganar ninguno de los modos, ¿ok? Entonces, vamos a entrar al mundo y regresamos. Pues, como no quiero estar aplanando para que quepa mi construcción, aquí entra lo que es WordEdit, ¿ok? WordEdit, por defecto, su herramienta principal es el hacha de madera. Entonces, para marcar una posición tienes que darle con clic izquierdo teniendo el hacha en la mano y como ves, de lado izquierdo en el chat te pone Primera Posición Establecida, ¿ok? Entonces, ahora tienes que ir a tu Segunda Posición. Puedes optar por poner en el chat Doble Diagonal Post 2, que pues es, digamos que, Posición 2, ¿ok? Y como ves, te pone en el chat Segunda Posición Establecida. Se puede decir que ya hiciste tu área, ¿ok? Donde vas a empezar a construir. Y pues vamos a hacer, digamos que, una superficie plana de un cierto bloque. Entonces, el comando es Doble Diagonal Set y después tiene que ir el ID del bloque del que lo quiere, del material que quieres hacerlo. WordEdit va a ser el trabajo. ¿Viste? Me hizo una superficie con las medidas que yo le establecí y yo no tuve que hacer absolutamente nada más que marcar las posiciones. Me ahorró muchísimo tiempo y, miren, lo hizo del grosor en el que yo estaba en el aire, ¿ok? Entonces, aquí ya puedo empezar a hacer mi construcción, ¿vale? Para abrir el menú del litematic es con la tecla M y te va a abrir todas estas secciones, ¿ok? Para cargar tu schematic le vas a dar en Load, Schematics, y aquí vas a seleccionar la que metiste hace rato, ¿ok? En mi caso yo le cambié el nombre a Castillo. Aquí está arriba y le voy a dar en la parte de abajo donde dice Load Schematic, ¿ok? Le vas a dar ahí y del lado, al lado de esa opción está una que dice Material List, que es la lista de los materiales que vas a usar para esa construcción. Entonces, lo que les recomiendo es que agarren un palo, que busquen un palo, y que pues así lo empiecen a mover. Es más fácil porque así simplemente, pues, apuntas donde lo quieres poner. Y ahí está, miren, es más fácil y acabé más rápido. Ahora, vas a volver a abrir el menú del litematic con la tecla M y te vas a ir a Configuración del menú, ¿ok? Que es este apartado de aquí. Y ahora vamos a ir a la opción que dice Hot Case, o como si dijeras Hot Case, ¿ok? Esa es la opción, esta de aquí. Y estando aquí, vas a buscar la opción que te dice, ¿dónde está? Aquí está, Ejecute Operación, este de aquí, ¿ok? Y ahora le tienes que asignar una tecla que claramente te acuerdes, ¿ok? Como asignas una tecla, te das clic aquí al botón gris y pues selecciones inmediatamente la tecla con la que lo vas a poner. En mi caso va a ser, pues, el número 3. Entonces, cuando estés con el palito, vas a apretar la tecla Control y con la bolita del mouse le vas a ir moviendo. Y como ves, te va a ir poniendo Mode, 2 de 9, 3 de 9, 4 de 9. Y los nombres son diferentes, ¿ok? Por ejemplo, es Schematic Plus, entonces, nosotros vamos a buscar el que diga pegar Schematic en el mundo. Aquí está, Paste Schematic in War, es el Mod 5 de 9. Ya cuando estés aquí en el Mod 5, este de aquí, cuando ya lo tengas así, le vas a dar a la tecla que acabas de configurar con la opción de Ejecutar Operación, que en mi caso es el 3. Entonces, a la hora que le des, automáticamente tu construcción va a pasar de ser un holograma a estar físicamente en tu mundo. Como ves, se construyó todo, ya está en físico, ya es una construcción hecha y derecha. Y ahí está, no nos tardamos absolutamente nada, no tuviste que estarla construyendo, simplemente ya tienes tu construcción hecha, ¿ok? Pero si por Chana, por Juana, no te gustó cómo quedó la construcción al final, dices, ¿sabes qué? Pues no, no me gustó algunos bloques que entienden la construcción, los quiero cambiar. Lo puedes hacer con Wordedit. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, vas a agarrar el hacha e igualmente vas a poner tu coordenada 1 y tu coordenada 2. Aquí está, posición 1 y vamos a ir hasta la esquina de ahí arriba para marcar la posición 2. Ahora, ya que está seleccionada, digamos que toda tu estructura, ya puedes poner los comandos de Wordedit. Y yo lo que voy a modificar va a ser el cuarzo liso, ¿ok? Yo voy a cambiar el cuarzo liso por el vidrio. Ahora, para cambiar los bloques, bueno, reemplazarlos, el comando es doble diagonal, replace, y primero tiene que ir el ID del bloque que ya está, que en este caso es el cuarzo liso, y después va el ID del bloque por el que lo quieres suplantar, ¿ok? Que en mi caso pues va a ser vidrio. Entonces voy a copiar este de vidrio, lo voy a anotar aquí en el chat en lo que encuentro el ID del cuarzo liso, ¿ok? Aquí está el cuarzo liso, entonces copio su ID y ahora nos vamos a ir al chat de Minecraft, ¿ok? Ahí está, entonces es doble diagonal, replace, pego el del cuarzo liso y después está el del vidrio. No se pone ni I, ni coma, ni nada, simplemente se deja un espacio. Le doy Enter y automáticamente todo lo que esté en la construcción de cuarzo liso se va a cambiar por vidrio, ¿ok? Pero como ves te lo marca en rojo porque todavía está activada la litemática. Lo que vas a hacer es darle con la tecla de menos y donde dice placement le vas a dar off para que pues no puedas ver la litemática, ¿ok? Y ahí está, como ves todo se cambió por vidrio, ¿vale? Ahí está. Ahora, si ya quieres guardar esta construcción porque básicamente es una construcción pues nueva, hecha por ti mismo, también la puedes guardar para ocuparla después y para construirla en algún otro mundo. Y por ejemplo, aquí yo voy a cambiar los pilares de cuarzo por los pilares morados del E, ¿ok? Ahí está. Y así se ve, pero por ejemplo, si no te gustó que dices, ¿sabes qué? Pues como que no se va la construcción con ese bloque, simplemente vas a anotar en el chat doble diagonal cundo y se va a borrar toda la acción que hayas hecho anteriormente. Ahí está, ¿ya vieron? Volvió al blanco, ¿ok? Entonces, ahora vamos a guardar así nuestra construcción. Vas a abrir el menú de litemática con la M y te vas a ir a área editor, ¿ok? Y ahora vas a activar donde dice coordenada 1 y le vas a poner en Mop2Player, ¿ok? Ahí está. Y ahora vamos a ir a la esquina de hasta ahí arriba y vamos a poner la coordenada 2, ¿ok? E igualmente le vas a poner para que Mop2Player, que se mueva, pues ahí exactamente donde estás. Y ya si le faltó un bloquecito como aquí, pues ya simplemente con la tecla M y área editor ya le puedes subir o bajar, depende de cuánto te haya faltado, ¿ok? Ya que está toda tu construcción así cubierta de esta como capa blanca, significa que ya la puedes guardar porque se va a guardar todo lo que esté dentro de esa selección, ¿ok? Y como, bueno, vas a volver a darle la tecla M en área editor y vas a ir a la opción donde dice Save Schematic y aquí le vas a poner el nombre que quieras, ¿ok? Ya que lo tengas le vas a dar otra vez en Save Schematic y automáticamente se va a guardar aquí en la lista, ¿ok? Ahí está. Y ahora si dices, oye, ¿sabes qué? Pues quiero construir otra Schematic en esta misma área, pero pues ya está esa y no la quiero destruir a mano, etc. No te preocupes que aquí te soluciona la vida, ¿ok? Lo que vas a hacer es lo siguiente, en el comando, bueno, en el chat vas a anotar el comando doble diagonal, replace y aire, que es, pues digo, que jade como aire, entonces le vas a dar Enter y automáticamente tu construcción pasó de estar en físico a ser un holograma nuevamente, ¿ok? No va a quedar ningún rastro de que hiciste esa construcción ahí. Y ahora, si quieres poner otra Schematic es exactamente lo mismo, le das el load Schematic y aquí está tu nueva construcción. Igualmente la mueves con un palito, pues para que sea más rápido, ¿ok? Ahí está y como ves es la modificada ya que es la que tiene todo de vidrio, ¿ok? Ahora, lo puedes volver a pegar, pues con Worded, que acuérdate que tienes que estar en el modo 5 y darle en la tecla que habías configurado y automáticamente se pega tu construcción, ¿ok? Y si no, puedes construirla también a mano con litemática. ¿Y cómo haces eso? Bueno, vamos a pasarla a un holograma otra vez. Y ahora, acuérdate que para que Baritón funcione tienes que tener tus materiales en el inventario, ¿ok? Si no, pues no va a poder construir o se va a quedar parado, ¿bueno? Entonces, si estás en Surrybar, pues tienes que ponerle varios stacks y en creativo, pues solito va agarrando más, ¿no? Con que tenga uno en el inventario es suficiente. Entonces, yo ya le puse algunos materiales aquí en el inventario y ahora en el chat vas a poner gato litemática, ¿ok? Le vas a dar Enter y automáticamente va a empezar a construir, ¿ok? Si por alguna razón tu muñeco se queda parado o ya no construye, puedes optar por moverlo un poco o ponerle gato stop y volver a poner gato litemática y va a empezar a construir otra vez, ¿ok? Esto es bueno mezclarlo con otros hacks como lo es auto-hit, auto-totem, auto-armor, para que, pues, si estás en Surrybar lo puedas dejar y te puedas ir tranquilo. Ve que, pues, va a comer solo, si se cae a la lava, pues tiene para ponerse totem, etc., ¿ok? Pero aún así tienes que andarle echando un ojo por si las dudas. Muchas gracias por ver el video hasta el final, si les gustó no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén enterados cuando suba un nuevo video. Si quieren que les haga otro video acerca de Gematic, de litemática, de algún otro modo de construcción, me lo pueden poner en los comentarios. Yo no tengo nada más que decir, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!